Señores, ha habido un fenómeno mediático y carnavalesco en estos días donde nos preparamos para la Doña Cuaresma en tiempos de concurso del Real Teatro Falla y ha sido que una chirigota, dicen que de los famosos, yo tengo la suerte de poder decir que una chirigota de amigos ha pegado lo que se dice en Cádiz, un pelotazo. Aquí tenemos, aparte de ello, así que por favor reciban a tres de sus integrantes casualmente a los tres béticos porque obviamente hoy está jugando el Sevilla y no hemos podido traer a Monchi, no hemos podido traer a César, no hemos podido traer a ninguno de los sevillistas. Obviamente, claro, son béticos, estarán partiendo los carnés, supongo, algo de eso supongo que tienen que estar haciendo. Señores, Paco Lola, José Manuel Zoto y Alex Ortega. Señores, ha costado trabajo dar la huerta, ¿eh? Es que tengo un plato que es grande de cojones, las cosas como son. Y además lo quiere enseñar, lo quiere enseñar, el pasillo ese lo hemos hecho tres veces en un minuto. Qué poderío, ¿eh? Señores, vean ustedes lo que son los artistas de toda la vida, qué sentido del espectáculo han venido y han dicho, vamos a ponernos de acuerdo en el colo de los jerseys, ¿eh? Yo me creía que era inocente, era inocente, inocente, creo que era. Perfectamente compensado. Señores, ustedes van organizando a hacer las respuestas, yo las voy a ir soltando para los tres. A mí déjamela facilita, Alfa, porque yo no estoy yo muy bien. Que hace tiempo no se entrevista en la tele, no sé, Manuel, está esta gente ya con la guaza, ¿eh? Tía, porque esta gente van a darte caña a todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, todo el mundo. Ahora después vamos a ir desvelando el papel que cada uno ha exagerado dentro de esta chirigota. Todo el mundo. Os voy a lanzar la pregunta a los tres, ¿os esperabais el pelotazo, o por lo menos lo bien que ha caído en Cádiz y el cariño con el que Cádiz ha recibido esta chirigota de famosos de Sevilla? Que igual tiempo atrás dice tú, qué locura, ¿dónde van? Kamikaze total. Esta es la respuesta. Esa es tuya, ¿no? Pues vamos, Manuel. No lo esperábamos, de ninguna manera. Yo por lo menos no lo esperaba. Yo me metí en esta aventura por pasar el rato, porque es muy divertido. ¿De dónde se coló? Bueno, exactamente, exactamente. Me colé, me colé, porque conmigo no contaron esta gente. Lo que pasa es que cuando yo me enteré de que estaban haciendo una chirigota, mi compadre César, Paco Lola, Ale Ortiz, Rafa Elmarcha, Fede Quintero, Pepe Elcaja, Hermonchi, digo que yo quiero estar ahí, tío, porque es una cosa única, ¿no? Amigos míos y gente de Sevilla que vamos a ir allí a Cádiz a cantar en el carnaval. Digo, eso yo tengo que estar. Me empeñé, me dijeron al principio que no se fiaban de mí, porque yo no tenía mucha formalidad en los ensayos y tal y cual. No, es que estabas tú con las galas, todavía liado. Paco, vamos a... Y me creía que yo estaba haciendo el ensangre a Sevilla, ¿no? ¿Oce, Mané? No, pues la temporada mía fue muy buena el año pasado, ¿eh? Por lo menos, ¿cuántas, Oce, Mané? Yo tuve un mes de septiembre que para mí se queda. Comprando libros, preparando colegios. Por favor. Oce, Mané, vaya la guaza. Yo me apunto al carro porque, que sepa la gente que estuve a punto de poder tener la suerte de estar con ellos en el Falla. Lo que pasa es que, gracias a Dios, llegó este maravilloso programa que teníamos que preparar y tuve que bajarme con todo el dolor de mi corazón. Pero, ¿cómo se lleva que esta gente han cogido, han preparado cada papel de una de las chirigotas y a ti te ha tocado el de Malaje y el que todo el mundo te dé caña por no vender un disco, por no tener una gala? Dicen esta gente porque, ¿cuántos discos tienes tú desde el Merzoto? Mucho. Pero ni las cifras, ¿no te las sabes? Como tenés, tenés, tengo mucho. Otra cosa que se ve. Pero no de otra gente, digo que hayas sacado tú. Yo he sacado 18 discos. 18 discos y esta gente están con la guaza. Claro, por eso no tiene ningún mérito, porque saca un disco hoy en día lo saca. Pero bueno, en los primeros años, los primeros dos o tres años, creo que he sacado por lo menos 12. Y yo acabé que me aburría. La gente si iba a tomar café, yo me iba a hacer un disco. Ale, Paco y José Manuel, por supuesto, para los tres. Vale, ¿qué diferencia hay de enfrentarse a un teatro en una gala normal de Albahaca, de José Manuel, de Ale, y encontrarse con el teatro falla? Tiene que imponer casi el doble o el triple. Es distinto, primero porque uno está acostumbrado o es anárquico cuando uno es solista, ¿no? Como le pasa a Soto, me pasa a mí, ¿no? Y ahora tú ya no dependes de ti solamente, sino de 11 personas más. Tanto para ensayar, como para crear, como para todo. Eso para empezar. Que debería más emocionada. Y después, efectivamente. Y después el respeto que te impone el teatro falla. Y yo siempre decía, bueno, miedo no, bueno, será el respeto. Cuando yo pisé por primera vez las tablas y vi a todo el mundo y nos miramos las caritas, yo hubiera dado dinero por el vídeo de las 12 caritas antes de subirse el telón. Sí, pero lo dice Ale, lleva razón, en el sentido de que es un cuerpo a cuerpo total. Porque nosotros vamos... Paco, eres épico, eres épico. No, no, es que así... Un cuerpo a cuerpo está bueno, está bueno. Sí, sí, porque nosotros vamos a hacer una gala a Soto o a Ale o yo con Albahaca. Pues nosotros, la gente que van a vernos, saben las canciones nuestras, la sevillana, la rumba, lo que sea. Saben a lo que van a vernos. Y después... ¿Has hecho muchas gala últimamente? Sí, yo he hecho este verano cerca de dos o tres. Una o ninguna, ¿no? Entonces, es eso. Nosotros llegamos, ponemos nuestros micros, nuestros monitores, nuestros músicos, pero eso es otra cosa. Y después ya no es eso, sino que hay que adaptarnos. Porque es que en la Xerigota somos 14, ¿no? Pues hay 14 directores. ¿Cómo estás hablando de cantando? Todos saben, todo entiendo. En sábado a 6, mientras llegamos todos tarde, vamos, no lo digo por Soto ni muchísimo menos, una persona muy puntual. Vamos, tanto él como su compadre César son muy puntuales. ¿Y tú? ¿Llegó un día y iban a quitar una pared? No, y el único día que ha llegado temprano y llegamos todos tarde. Digo, vaya tela. Pero es verdad, ¿no? Y aparte ya cuando empiezan a ensayar son las 7, mientras hablas. Y como dice él, hay muchos directores y empezamos a aportar cuando nos damos cuenta y empezamos a cantar son las 9. Pero una experiencia, de verdad, una experiencia única. Yo se lo dije a Soto muchas veces. Bueno, a Soto, a mi sobrino Ale y a todo el mundo. Que nos tenemos que bellizcar porque esto es único. Esto ya no va a pasar más. Nosotros ya no vamos a salir más. No, sobre todo porque no vamos a tener fuerza para ensayar tanto. Tanto, yo no he ensayado, en todo el conjunto de mi carrera, yo no he ensayado ni la mitad de lo que he ensayado en estos 5 meses. Te lo juro, ¿eh? Claro, lo otro era por ahí a las noches de sol, pues fuera. Ah, pero era gracioso. Decía, bueno, ahora tenemos que repetir el paso doble. ¿Otra vez mismo paso doble? ¿Que es la tercera vez? ¿Otra vez mismo, tío? ¿Otra vez lo mismo? No me voy a ir a cortar más, ¿eh? Bueno, a Rafa Almarcha le llamamos esquilachi porque cada vez que corta, claro, porque tiene que cortar para las afinaciones. O arteche, o arteche. Arteche, esquilachi con los cortes. Por si alguien todavía no ha visto algo de esta chirigota de los preparados, que insisto que empiezan desde el principio hasta el final, es cuestión de reírse de uno mismo, de todas las condiciones, de la de artista, de la de sevillano, de todas las condiciones a las que se le pueda sacar punta en el carnaval de Cádiz. Los preparados con guión. Pre-parado. Pre-parado. Tampoco te lo explicas ya más veces, ya lo tienes tú que coger. Si no cambies, pon otra cosita, pichurri. No, no, no. No te están enterando absolutamente de nada, ¿eh? Vale. Vamos a ver un trocito de esta chirigota de los preparados, por lo menos para que ustedes lo ubiquen. Muy bien. Lo ubiquen, cojones. Qué bien, bonito. Eso está al lado de... De Solín. ...de mucho tiempo en el mismo club. Y con los oficiales se lo está llevando. Y con su presidente tiene algo en el... Que le brilla, le brilla, le brilla. A venido y a Monchi le brilla. Cuando juega a Sevilla en su casa y enciende los focos de Sánchez Piguá. Yo decía cuando estaba en un ensayo con ustedes demás, decía... Esta chirigota iba a lo que podía ser... Bueno, vamos a escuchar a César. Sí, esto hay que escuchar. Y de un soplo se la llevó. ¡O fue al levante, señores! Que me falló en la quiniela, me cago en sus manos. La verdad es que en los dos pases, porque en el primero de preliminares, ya no lo esperaba nadie. En el pelotaje de más, ya todo el mundo decía... Bueno, pero esta gente vendrá sin letra para el siguiente pase de más. Y el otro día también la volviste y alia. El primer día, yo creo que la gente no sabía si íbamos a salir o no. Sí, sí. O sea, porque en Cali se había corrió el rumor de que esto no sabía. Se habían hecho para atrás. Ah, claro, porque más de uno se echó para atrás.